Tu nombre es... José Carlos González, guadánico. ¿Cómo sí, Carlos? Guadán. Constructor de guitarras. Constructor de guitarras, sí. Desde el año 1991. Desde 1991. ¿Y dónde ha trabajado? Estuve trabajando con Conde Hermanos, primero, luego con Mariano Conde. Una gran experiencia en todo el semestre. Y ha trabajado en las guitarras tanto de Ciclés como de Palo Santo. Bueno, con los rojos también. Baila, los distintos materiales. ¿De los guitarristas así conocidos, tiene constancia de algún guitarrista que toque su guitarra? Guitarras hechas por mí tocan todos los guitarristas conocidos. Lo que pasa es que... Sí, por las guitarristas son muy guitareñas. Claro, con el nombre de... Alí, o di menos, Hermanos Conde. Claro, con las guitarras que construí yo en Conde Hermanos, ha sido probada por estas cosas. Bueno, pasa es que no están con el nombre, claro. Por ejemplo, sobre la construcción de la guitarra, si hay alguna cosa en particular de... Bueno, yo he diseñado un varetaje especial en el que la forma que tienen las varetas, tenemos que hacer una curva, porque no es curva, es en ángulos, pero que tiene relación con la frecuencia de la pronuncia de cada una de las notas. Y las cibernzas, frecuencias de la resonancia y la táctica del cartón. Es un varetaje diseñado especialmente para cada guitarra, para cada tamaño de guitarra, para cada grueso de guitarra, por el volumen. Bueno, yo llevo desde bien pequeño trabajando en la madera, que hacía, digamos, barcos, maquetas de barcos para escaparates. Y estudié en la carrera de música, he estudiado electrónica, la parte de acústica que se usa en electrónica para hacer baffles, para hacer bebés, etcétera, pues he transmitido a la acústica. Gracias. 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 Ahí te ayuda, y ya está. Gracias. Música Música